Hola a todos y bienvenidos al canal Dinero Tonto. Con este vídeo se abre una nueva sección dentro del canal en la cual os hablaré acerca de todas las herramientas que debes conocer para poder gestionar tus inversiones con criptomonedas de una forma adecuada y algunas que te ayudarán pues hacerlo de una forma mucho más sencilla. Por lo tanto tienes que estar suscrito al canal porque esta lista de reproducción llamada herramientas cripto irá actualizándola casi todas las semanas. Por lo tanto tendrás que tener activas las notificaciones para estar pendiente de cuando salgan futuros vídeos. Y sin más dilación en este vídeo vengo a hablaros de la herramienta número 1 que seguro que la mayoría de vosotros conoceréis pero considero muy importante. Ayuda bastante sobre todo si eres nuevo a gestionar tu portafolio de inversión. Esta herramienta se llama CoinGecko. CoinGecko es una herramienta que nos ordena por capitalización de mercado todas las criptomonedas y tokens que existen en el mercado a día de hoy. Y vemos la evolución de su precio con el paso del tiempo. Como podéis ver en el panel principal aquí vemos el precio actual de cada una de las criptomonedas o tokens. Tanto Bitcoin, Ethereum, monedas estables, Cardano. Aquí veremos también el porcentaje de subida o de bajada de precio en una hora en 24 horas en 7 horas. Aquí veremos el volumen, el dinero que mueve esa criptomoneda en 24 horas. Y aquí que es por lo que están ordenadas estas criptomonedas es por la capitalización de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Es el dinero total que hay invertido dentro de esa criptomoneda. Entonces la que más capitalización tiene lógicamente a día de hoy es Bitcoin, luego Ethereum y luego las que vienen por debajo que podéis ver. Esto va variando lógicamente y si entramos dentro de cada una de ellas pues tendremos más información acerca de cada una de estas criptomonedas. Aquí veremos también el máximo supply, la cantidad total de tokens que tiene esa criptomoneda o token. En este caso Bitcoin cuenta como bien sabéis con 21 millones, nos emiten más. Bueno y mucha más información. Aquí vemos los gráficos, podemos poner gráficas de 90 días, 180 días, 14 días. Lo podéis ir variando. Aquí veremos el máximo histórico que ha alcanzado esta criptomoneda. En este caso vemos que el máximo histórico de todos los tiempos ha sido 69.044 dólares según CoinGecko. Puede que esto sea un poco variable. Esto es bastante útil, sobre todo el máximo histórico porque cuando queremos analizar un proyecto nos gusta ver cuál ha sido su pico máximo y su pico mínimo. De Bitcoin es muy conocido pero hay otros proyectos que no son tan conocidos y nos viene muy bien conocer esta información. Luego si bajamos abajo también veremos en qué exchange se puede adquirir esta criptomoneda o token. Bitcoin se puede comprar en prácticamente todos los sitios pero hay otras que es más complicado encontrar y si no sabes dónde comprar una criptomoneda en concreto pues puedes venirte aquí abajo y puedes ver dónde está a la venta. Pero esto es aplicable para cada una de esta lista, para cada una de las criptomonedas que aparecen en esta lista. Puedes ir analizando uno a uno y es lo mismo pero en este vídeo lo que más importancia le voy a dar más que esto que ya lo conoceréis la gran mayoría de vosotros es que se puede crear un portafolio en CoinGecko. Ir anotando, registrando nuestras compras, nuestras ventas y ver así cómo se automatiza todo y veremos el rendimiento que estamos obteniendo cada día, cada semana. Qué ganancias tenemos, qué pérdidas tenemos. Entonces voy a enseñaroslo pero tiene otras opciones que muchos pasamos por alto y están bastante bien. Lo primero para los que estéis más nuevos os aconsejo que esto lo pongamos en español si no os manejáis bien con el inglés. Y en dólares que es como normalmente de forma global se analiza el mercado. Aquí tendríamos ya todo en español, aquí si activáis esta pestaña pues podréis ver la capitalización de mercado total del conjunto de todas las criptomonedas que como podéis ver hay más de 13.480 tokens y criptomonedas con una dominancia de Bitcoin de un 44%. Esto significa que de esta capitalización total un 44% se corresponde a la capitalización de Bitcoin. Aquí si veis intercambios podréis encontrar exchanges de criptomonedas. Si queréis tener información acerca de ellas, veréis ordenados los exchanges más importantes. Aquí arriba en esta pestaña si cambiáis también podréis consultar exchanges descentralizados como Uniswap, Pancakeswap, ya muchos lo conocéis. Si quieres añadir a Metamask un token, sabes que tienes que importar ese token a través de la propia billetera. Tendrías que darle aquí y tendrías que introducir el contrato de ese token para poderlo visualizar aquí dentro de Metamask. En este caso vamos a hacer una prueba y si vamos a la red de la Binance Smart Chain y si queremos añadir el token de CAKE y si quieres añadirlo de forma muy sencilla sin tener que buscar el contrato en la red de la Binance Smart Chain, pues vais aquí y como podéis ver el token de CAKE está disponible en dos blockchains. En la blockchain de la Binance Smart Chain que es esta de aquí con este dibujito de la BSC y en la blockchain de Energy. Pero como nos interesa esta lo que vamos a hacer es darle al botón de Metamask y nos va a cargar automáticamente el token aquí en nuestra red de la Binance Smart Chain dentro de Metamask y nos aparecerá aquí. Otra sección que está bastante bien para curiosear es este apartado de aquí en el apartado de criptomonedas veis aquí a categorías y aquí os ordenarán diferentes criptomonedas y tokens por categorías. Por ejemplo, si quieres conocer cuáles son todas las estable coin que hay registradas en CoinGecko, todas las monedas estables, pues vas a este apartado de aquí y podrás encontrarlas todas conglomeradas en la misma página. Como veis son todas monedas estables. Pero ahora mismo en esta última parte del vídeo os voy a enseñar cómo crear un portafolio que considero que es de lo más importante de CoinGecko. Aparte de analizar el mercado y poder ver cómo van los precios, la evolución y todo y el ranking principal de las más importantes. Veo muy importante, sobre todo si eres nuevo, para que ves una buena gestión, un buen control, pues que sepas manejarte con CoinGecko ya que también puedes tenerlo descargado en el móvil tanto para Android como para iOS. Y lo más fácil para ello es que te registres aquí mismo a través de la web, le das a registrarte, introduces pues tu usuario y tu contraseña para poder darte de alta. Entonces una vez ya te hayas logueado ya tendrás aquí tu cuenta. Vamos a ir al apartado de portfolio y aquí es donde vamos a empezar a crear nuestro portafolio. Vamos a hacer una simulación de ciertas criptomonedas que vamos a comprar, a cuánto precio, qué cantidad y vais a ver cómo se hace de forma fácil. Le vamos a dar aquí a añadir nueva moneda, que esto no sé por qué no se ha traducido. Y por ejemplo vamos a poner la principal, Bitcoin, que es la de menos riesgo. Entonces introducimos el nombre, añadimos la criptomoneda y como vemos se nos va a poner una estrellita aquí al lado. Esto que quiere decir que si vamos aquí al panel principal ya tenemos esta guardada como en favoritos por decirlo así. Si queréis añadir alguna otra más también podéis hacerlo desde aquí visualmente dándole, es más fácil visualmente. Podéis darle aquí a la estrella, le dais añadir a mi portfolio y vais añadiendo pues las que vosotros consideréis. Le vais dando desde aquí o como digo antes desde la propia cartera, desde el propio portfolio. Puedes añadir más portfolios pero de momento vamos a trabajar solo con el principal que sería este de aquí. Que es el que acabamos de crear y como vemos tenemos Bitcoin que le hemos añadido desde aquí. O tenemos Cardano y Polkadot que le hemos añadido desde el panel principal, la ventana principal de CoinGecko. Vamos a empezar con Bitcoin, bueno esto es aplicable a todas pero vamos a hacer el ejemplo con Bitcoin. Y aquí lo que tendríamos que hacer es darle a esta ventana de aquí para añadir una nueva transacción. Pero podéis entrar primero aquí para ver el conjunto de todas las transacciones, tanto compras como ventas que hayáis hecho en el pasado. Entonces aquí os aparecerían todas pero no hay ninguna y le vamos a dar a añadir una nueva transacción. Aquí arriba automáticamente os aparece el precio de Bitcoin al que se encuentra en ese preciso momento. Si estáis comprando justo en este momento pues os será más o menos válido aunque pueda haber pequeñas variaciones y lo podréis ajustar lógicamente. Imaginaros que vamos a comprar un Bitcoin por hacerlo sencillo. Y está valorado a día de hoy en este momento a este precio de 30.319 dólares. Aquí os aparece la fecha en la que lo estamos comprando. Y aquí podríais añadir una nota que por ejemplo podéis poner el exchange donde lo habéis comprado. Si por ejemplo lo habéis comprado en KuCoin lo podéis poner aquí y le dais a submit. De esta manera ya os aparecerá aquí vuestra primera compra a este precio por una cantidad de un Bitcoin en este caso entero. Que tiene un coste, ha tenido un coste la compra exactamente del mismo al que está Bitcoin porque hemos comprado solo una unidad. Si hubiésemos comprado dos unidades pues sería 60.000 dólares. Y aquí veríamos pues el si en ese momento estamos, si en este momento actual estamos en pérdidas desde el momento en la compra o en ganancias. Y aquí las notas que hemos introducido pues para llevar un control y recordar donde tenemos cada criptomoneda, cada token. Podéis poner donde lo habéis comprado, podéis poner donde lo tenéis guardado, en vuestro trésor, en vuestro wallet. Podéis añadir más transacciones. Imaginaros que ahora queréis vender, queréis vender la mitad porque Bitcoin se ha revalorizado. Imaginaros que ahora le dais a vender, imaginaros que Bitcoin ha hecho un por dos y se ha puesto en 60.000 dólares. Pues podéis aquí poner 60.000 dólares. Podéis poner aquí la cantidad de Bitcoin que queréis vender. Imaginar que queréis vender la mitad, ponéis 0.5. Y esto equivale a un valor cuando Bitcoin esté a este precio de 30.000 dólares. Suponer que estamos ahora mismo a 60.000 dólares y queremos vender la mitad de nuestros Bitcoin, entonces tendríamos que vender medio Bitcoin. Y aquí podríamos añadir también notas o no. Le daríamos a submit y ahora nos aparecería aquí una orden de venta de medio Bitcoin a este precio, que no es el que está actualmente, pero es al que debería estar cuando vayamos a vender. Y aquí nos indican pues la cantidad que hemos recuperado, que hemos obtenido al vender este medio Bitcoin. Y aquí arriba veríamos un resumen de todo, que sería que nos queda medio Bitcoin, ya que hemos vendido la mitad, que actualmente cotiza a un precio de 15.144 dólares. Y el profit que hemos obtenido en total de estas operaciones sería de 14.800 dólares. Un profit de un 48,98%. Esto es aplicable para cualquier porfolio. Si vamos a mi porfolio, aquí veríamos que tenemos actualmente, ya que hemos vendido la mitad, solo nos queda medio Bitcoin. Esto sería el resumen y aquí veríamos el valor que tiene al precio actual de 30.000 dólares. Lo podemos hacer lo mismo para Cardano, para Polkadot, que veis que están a cero. Aquí tendréis vuestro balance total de todas las inversiones en todas las criptomonedas que hayáis invertido. Aquí tendréis todo el resumen, la cantidad, el equivalente en dólares que tenéis a día de hoy, al precio actual de estas criptomonedas. En las últimas 24 horas nuestro porfolio total ha perdido un valor de 169 dólares. Y nuestras ganancias globales, en este caso son de 14.862 dólares. Esto puede ser también negativo, podría ser negativo, pero en general estamos ganando porque hemos realizado una venta antes de Bitcoin al doble de su precio. Suponiendo que en un futuro lo vendamos a ese precio, pues sería eso lo que tendréis que hacer. Poner Bitcoin a 60.000, vender la cantidad que queráis y en este caso hubiésemos obtenido este total profit. Si os gusta tenéis otra forma de visualizar vuestras criptomonedas, de vuestro porfolio. Lo podéis visualizar de esta forma, en forma como de tarjetas, que bueno, también está bien, es para gustos. Y que sepáis que podéis llevar a cabo varios portafolios paralelos. En este caso tenemos el portafolio principal, que es el que se crea automáticamente. Pero le podéis dar aquí, poner segundo portafolio. Le daríais a crear y automáticamente se os cargaría el portafolio número 2, que si le dais, pues estaría vacío. Y podríais hacer lo mismo y añadir otras criptomonedas. Por ejemplo, podéis añadir Tron, podéis añadir Ethereum, podéis ir añadiendo lo que queráis. Y llevar un seguimiento paralelo de diferentes porfolios, porque igual queréis llevar el seguimiento del portafolio de vuestra pareja, de vuestra madre, de vuestro hermano. O queréis llevar un seguimiento por separado, porque igual tenéis diferentes porfolios, porque tenéis distintas estrategias. Entonces está muy bien desglomerarlo. Yo lo utilizo bastante, tengo varios portafolios diferentes, destinados a diferentes estrategias, que están muy bien. Estrategias más en el corto plazo, estrategias más en el largo plazo, más arriesgadas o menos arriesgadas. Entonces también tenéis aquí una sección, que si entráis todos los días y le dais aquí a Collect Candies, pues obtendréis 10 caramelitos de regalo. Y si vais acumulando días seguidos, cuantos más días seguidos acumuléis, más cantidad os van a ir dando. Y va a llegar un momento que podréis intercambiarlos por ciertos productos, como camisetas o descuentos en Ledger, en Trezor. Como podéis ver aquí en Rewards. Si vais a Rewards, aquí podéis ver el precio que hay libros, que podréis intercambiar este libro de DeFi, pues por 800 caramelos. Y aquí otras opciones como VPN, descuentos en muchas cosas, tanto camisetas como en Cold Wallets, como podéis ver aquí. Y ya os digo, tenéis la opción de descargarlo en Google Play o en el App Store y manejarlo tanto desde el móvil, que es muy intuitivo, como desde el ordenador, para llevar un seguimiento total de vuestro portfolio, de vuestras inversiones, ya que es una forma muy fácil de hacerlo, sin un Excel, sin nada. Y además te calcula todo de forma automática, sencilla e intuitiva. Os animo a que lo utilicéis. Sé que hay gente que lo utiliza, pero hay otra mucha gente que no lo utiliza y lleva un descontrol en sus inversiones, que no es normal y no es para nada aconsejable. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros porque se vienen nuevos vídeos de herramientas con criptomonedas que podréis utilizar para mejorar vuestra gestión y aprender mucho más acerca del ecosistema cripto. Así que nada, sin más me despido, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.